hola a todos locos de la nada este es el último vídeo del canal es el último vídeo que voy a subir de momento porque voy a tomarme unas vacaciones si se carga claro voy a tomarme unas vacaciones de relax no sé cuando volveré pero volveré mientras tanto voy a enseñar las cosas que tengo que se carguen los igual no sé por qué a veces estará mucho en cargarse desde luego que saber que es medianamente no sé si el anochecer o al amanecer así podemos si tenemos que a vale podemos dormir vale sí que está grabando no porque no tengo ganas y está grabando vale que todo estamos muchas cosas porque algunas cosas creo que ya os he enseñado otras cosas no lo hacemos bueno no sé con el castillo aparte de un final de ciertas cosas vale tengo que estar bueno se va a estar mirando para ver si no me falta nada y así este tendría que ir aquí es aquí y es aquí así como que total no hay salidas así que igual luego es pulsar este botoncito botoncito da muy poco tiempo pero así que da tiempo quitar el esto tendría que ampliarlo se tendría que ampliar los seis porque porque es muy pequeño y ahí paso voy a coger carbón wow, oro oro a ver ya paso aquí va oro el que no sirve el oro pues, nada si que se cierra y solo tenemos que quitar esto y se pone esto que se toma por culo ahora vale vamos a por la iglesia que os la tengo que enseñar tenéis que a lo mejor dar ideas de alguna cosa se escucha muy alto o no se escucha muy alto a ver se ha escuchado hasta ah vale voy a poner un poquito más bajo porque yo si no, no quiero hablar muy alto es por las cuatro y pico y no tengo ganas de hablar alto no tengo ganas de hablar alto no me sobra para que quiero uno solo de eso de mierda ahora os enseño la iglesia que yo creo que ha quedado bastante bien bastante no es simétrica eh no es simétrica avisos va a dar cáncer pero bueno se nota que es una iglesia eh o no ya empezamos a buscar las gilipollas yo creo que ha quedado bastante bonita después de cerrarla sí porque es en mala educación dejar las puertas abiertas amigos que no somos de Madrid que he dejado estas columnas que no sé si ponerla con más grosor o no pero necesitaría más de esas mierdas que sé que podría quizá ayudarme señor Celeste mmm vosotros ponerme en los comentarios yo pongo esto que robé del señor Celeste de Akandemore que es las alfombras negras porque con el toque blanco que tiene pues negro y blanco pues el contraste a lo mejor poner más cosas y esto pues obviamente son los libros uno este es la marmuta que es de la izquierda y otro es de la polilla porque son son obviamente dos religiones muy importantes creo que ha quedado bastante bonita esto me ayuda un poco a Akandemore por lo del suelo y demás las sismas varas del Ent me ayudó bastante yo se le agradezco muchísimo y también esto y esto también solo lo hizo él la cristalera que me encanta que solo sea cristal yo quería que fuera solo cristal y es que me lió la cabeza es que que sea una cristalera tan gigantesca que es que es maravilloso y además que así da toda la luz y va a ser maravilloso maravilloso yo creo que ha quedado bastante bonita pero si queréis transmitirá sobre lo que poner lo de la marmota y lo de la polilla en plan que poner de mierdas de yo que sé a lo mejor uy que lag tío poner yo que sé en el prólogo yo que sé yo intentaré escribirlo lo mejor que pueda vale o sea no soy perfecto ahora yo no voy a reformar nada si se queda poco simétrica pues mira queda poco simétrica no queda nada simétrica esto las dos torres poca cosa más no queda nada simétrica pero bueno hay de cosas que quede bonita porque encima lo peor es que es más bonita que la candelborde y quiero que un poco más grande un poco más grande no sé cuánto de grande tampoco voy a calcular cuánto de grande pero es que está bonita la he hecho pues yo solo y un poco con ayuda de candelborde pero el 90% podría llegar a decir o el 85% podría llegar a comentar que es de mis manos yo solo sin nadie más igual que el castillo lo hice yo solo que es un poco eh si preguntáis que si el castillo también es ciertamente no es ciertamente asimétrico es ciertamente simétrico porque son cuatro torres una al norte otra al sur otra al este y otra al oeste una dos dos los cuatro horizontes y todas están fuera menos esta torre ¿por qué? porque no sé quedaba bien quedaba bastante bien además que creo que no tenía tanta piedra es un momento me quedaba sin piedra ya tardé bastante en construir este castillo ostras que petada de oído bueno y que voy a hacer o sea no tenía nada que eso quizás no sé hablar de la vida sobre no sé el racismo y todo eso yo que sé o sobre el cosmos si leí por lo último del cosmos hola zorros zorras zorros me estáis refiriendo el sexo femenino del zorro aquí nada estoy discriminando a absolutamente a nadie ayer fue el día del LGBT me parece muy bien me estoy viendo o intentando ver The Last of Us con Jordi White porque bueno entre que he estado ocupado he estado un poco sin ganas en algunos momentos bueno por eso de esas vacaciones que quiero porque yo creo que necesito un poco descansar un poco yo creo que viene bien descansar de vez en cuando viene bien es un yo creo que es recomendable descansar de vez en cuando de YouTube e irse unos días por eso de este vídeo medianamente informativo diciendo de que me voy voy a dejar un poco YouTube unos no sé unas semanitas y voy a un poco a relajarme no escribir ni nada de guiones ni nada no no es que aquí había unos spawner de arañas ahí había un poco rock venga vamos a gastar un poco de arañas y a lo largo del tiempo pues leí lo de las lo de la materia escura sobre que tenían varios candidatos aunque todavía no se sabe son posibilidades que están hablando los científicos ya sabemos cómo son que si no hablan de posibilidades sin decir algo exactamente fijo ¿por qué? porque es complicado es complicado y yo no entiendo yo no entiendo que sea complicado en parte lo gracioso muchas veces de la materia oscura en parte es casi no saberlo sino más sin tener ese pequeño misterio de oh la materia oscura ¿qué será? ¿seré yo vestido de no sé de unicornio? no sé por qué a ver oye pero ¿por qué va tan lagueado tío? va a bajarme el volumen vale pues a ver joder se me apaga el teléfono no estoy en directo pero bueno pero casi ¿por qué no explotas tío? vale oye ¿por qué no se baja tío? ahora tío joder están aquí esperándome tío hola va un poco lagueado eh o sea el juego no pero o sea la cámara no pero soy inmune al fuego no como vosotros no es que soy inmune al fuego para que me pongáis en llamas yo no ardo esta es una espada aspecto ignio uno bueno no está mal eh tenía una espada curiosa aunque sea del uno aspecto ignio yo se te imaginaba una especie de de aspecto ignio en plan que estuviera ni etera ni casa oye que me has atacado dos veces que se te ha pasado el turno ya venga venga volvés venga volvés que vais a ser los que mi abuela y eso tienen que 99 años ya joder porque se me dan un poco antes como que van con me atacan desde lejos tío o sea en serio me están tocando un poco los huevos eh la huevera me están tocando los catapines los enlaces eh bueno si y para que sirve a ver los raíles podría cogerlos pero para que si no voy a si no voy a viajar de un sitio a otro no es como que te parece eso lo suyo un mundo de raíles 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 a ver bueno donde está no tengo visual no tengo visual así estás ahí pero si me he descubierto no me jodas tú ponme el pito venga se me ha roto el escudo hijo de puta que hijo de puta pero si no estaba roto que hijo de puta que hijo de puta tío que hijo de puta ¿por qué no van las teclas? ya se me ha jodido el sisme del fuego mala suerte no es que venga explota toma poco lo voy a tener que conseguir otro mala suerte no mis cojones en serio mala suerte no mis cojones mala suerte porque no me has visto a mi empezamos con los infernales tío se me rompe el escudo se me rompe la vida es que mira me voy a ver si me muero siquiera sé dónde está el infernales que le contigo voy a buscarle a ver si me mata tío tiene que estar por aquí no ah va yo sé dónde está yo sé dónde está ya sé dónde está y se cae o no se cae ni ta ostras por poco antes le he dado vamos lo mejor venga cállate no sé dónde está tío es que es invisible qué pasa puto enderman cállate a ver si puedo recuperarlo con este tipo que no me das estás muy viejo se mueve mucho se cayó ostras va a ser 200.000 tío me cago en subida de mierda venga venga ya no has esquivado coño de la madre lo para el agua por qué por qué va con con tantos lag tío va con muchísimo lag no te son de vosotros y luego ya habláis conmigo ¿por qué he cogido el pico? a ver qué he cogido Man, que puta mierda, tío Que puta mierda Que puta mierda, tío Joder, venga, no sé Tío Son todos puta mierda Venga, mátame ya de una santa invadida, ¿ves, tío? Así que me, me, me Me sulfura A ver, no sé qué quitarme Esto, venga, me voy a quitar esto Me voy a quitar esto Me voy a quitar esto Me voy ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? Voy de nuevo, hay que volver, tío Voy a volver Voy a volver O sea, es que voy a robar Toma por culo A robar y a tomar por culo Mira, está tomando Tardo menos Sí A ver, voy a donde casa de Annie Y voy a robar Mira Lo que pueda Toma por culo No, aquí no era No sé No, tenía que volverla a una cosa Darle un aspecto digno No, es que esto es una mierda, tío Y esto es una puta mierda Y esto es una puta mierda Y esto es una puta mierda Esto no se lo voy a robar Esto es una puta mierda Que había escuchado un creeper ya, joder Esto es una puta mierda A ver Aquí no hay nadie de diamante, tío Voy a cogerme una Y ahora ya Toma por culo Y voy a intentar Ir hacia el otro lado Era un spawner de arañas Pero es que no sé Ni por dónde he ido, tío Pues eso El cosmos es complicado Tienes varios candidatos Quieres ser candidato a ser materia oscura Pues, entonces Envuélvete en este mundo Lleno de misterios Necesito un escudo, tío Para los esqueletos Necesito un escudo Es que me han roto El escudo ese magnífico Tan bonito que tenía Me, me, me Si quería Encima no me funcionan las teclas Es que Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal, tío No sé ni por qué juego Ah, ya sé Ok ¿De dónde estaba la chisma de arañas, tío? Estoy perdido Más perdido que perdidín Más perdido que perdidín, tío Ahí estaba Mi orientación es de menos 98.364 Si el mundo está lleno de estrellas Si somos polvo de estrellas ¿Por dónde he ido? ¿Por aquí o por aquí? Creo que he ido por aquí Luego por aquí Pero antes he visto Eh, que igual No Lo he disfrutado Luego He ido por aquí Ah, aquí está Vale Vale Muy bien Vale Ya está Soy gilipollas No tanto Menos mal Ya no soy su normal Bueno, un poco Un poco mucho Pero bueno Un poco mucho, mucho Porque es que soy gilipollas Ahora como vuelvo Es una novena Ah, mira Aquí está El spawner Ahora me voy Toma por culo Y bueno ¿Qué opinar de Mondos? Que muchas veces Eh Ah Está transmitiendo Minecraft Mauro O sea Parece que no transmite Minecraft Desde la última vez Es que muchas veces Miramos Cosmos En busca De preguntas Y de respuestas Que respondan Esas preguntas Sobre todo De respuestas Que a veces Pues no Si no encontramos En el cosmos Lo buscamos En los libros En enciclopedias Y los sueños Pasan No nos vamos a engañar Cada vez Te haces más mayor Y cada vez Te da más vacancia Responder ciertas preguntas ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿Para qué vamos a engañarnos? Lo peor es que no funciona La ruleta Del ordenador O sea Del ratón Y un ratón No sé para qué Para que me maúlle Porque los ratones No maúllan O sea No sirve para nada O sea Ya te haces mayor Yo ya me hago mayor ¿Qué pasa Cuando nos volvemos mayores? Pues al final Pues esperar a que nos muramos O sea ¿Qué vas a dejar Cuando te mueras? ¿Qué vas a dejar? ¿Un epitafio? ¿Un mundo no sé En el que digas Aquí murió X persona? ¿Quiénes somos? ¿Qué os define Como personas? ¿Qué os define? ¿Qué creéis que pasará En el futuro Cuando vosotros Hayáis muertos? ¿Habrá nuevas tecnologías? ¿Habrá novedades? ¿Habrá Descubrimientos De otros mundos? ¿Habrá descubrimientos De vidas inteligentes? A lo mejor Algunas incomprensibles Porque a lo mejor No Su idioma No utiliza La síntaxis Que nosotros tenemos Y a lo mejor Destruye Toda la gramática Universal Que conocemos Que con el sujeto Sus preposiciones Su objeto Sus verbos Tened en cuenta Que A lo mejor Ni siquiera Les podemos llegar a oír Porque a lo mejor Hablan en unos Hercios Los cuales Nuestro oído Es inaudible O sea Para nosotros Sería inaudible Por lo tanto A lo mejor Ni siquiera Seríamos capaces De poder Escucharles O si Y si Y si Ellos Hablan Tele 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 Páticamente Sería Tele Tele Páticamente Sí Tele Páticamente De tal manera Que no No Escucharíamos Sería A lo mejor Tendríamos Que utilizar Una lenguaje De signos El cual Entre ellos Y nosotros Podamos Compartir O sea ¿Cómo será La humanidad Después De unos tantos Años Después De que Nosotros Ahora mismo Tú Y yo Muramos ¿Qué pasará? Simplemente Nosotros mismos Antes nos destruiremos Antes de que Llegue Ese futuro En donde Podemos Ver Cómo Avanza La humanidad No sé Nos Exterminaremos Con Lo del cambio Climático Que está habiendo Alguna guerra La consecuencia De que somos Un normal Y si lo Siguimos siendo ¿Qué haremos? ¿Qué pasará En el universo? Voy a hacerme Un escudo He escuchado Algo raro ¿Qué nos separa? El futuro ¿Qué nos separa? ¿Robots? ¿Intelijantes? ¿Qué nos superen Nuestra inteligencia? ¿Que sean Autómatas? ¿Que puedan Hacerse a sí mismos? ¿Serían considerados Seres vivos? En algunos Habréis visto Distrito de Victim Human Otros no Y quienes no Bueno Pues mira No os voy a hacer Spoilers Así que He escuchado Una risa De una bruja Y lo estoy buscando Antes de hacer El escudo Pues no la encuentro Vale Pues es que No puedo evitar Muchas veces Evitar pensar En unos millones De formas De universos Y entre ellos Visiones ya casi Apocalípticas Dignas De una novela De ficción O peor O cosas En plan Yo que sé Donde nos gobiernan Los robots Y nos tienen Azotándonos Como si fuéramos Esclavos De su Porque somos Que son más Inteligentes Que nosotros Son a lo mejor Más Inteligentes O más útiles O más Merecedores Del universo O a saber Que nos separa El mundo En plan O lo que nos separa El futuro Quizá todo se vuelva Más robótico Más mecánico En plan Decidir si debemos Replazar o no Nuestros cuerpos De manera Más mecánica O en plan La eugenesia No sé si conocéis Lo que es La eugenesia Pero la La eugenesia Pero Quería hacer El adjivo La eugenesia Pues la eugenesia Es como En plan Sustituir Partes Que van mal En el cuerpo humano Yo que sé Partes del ADN En plan De que Falta dopamina Y no sabes Como Os iría Quitar Esa parte Que falta O ponerla Y Y A lo mejor Yo que sé Otra cosa ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Escucho de la bruja Pero no sé dónde está Eh ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No es que Los escudos Todos duran igual Oye ¿Pero la bruja ¿Dónde está? ¿Se ha colado Se quiere Por los agujeros No sé si he visto algo Que puede Es posible Una vez se me coló Un zombie dentro No sé cómo Se respawneó allí Y la diferencia De que tiene sitios Donde Spawnearse No Se spawnean En el sitio Más Extraño Del mundo Si os tomen Recuerda Lo de sustituir Partes humanas No sé si conocéis La paradoja Pero digamos A ver Es la paradoja De Teseo Pero imaginad A un Capitán De un barco El cual se llama Teseo O sea Digamos que Tiene un barco ¿No? Que ha naufragado O sea Embarcado Un camino Donde bla 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 Y va Y se dirige Yo que sé Hacia América En ese barco Pero tiene un accidente O sea Tiene En esta travesía Tiene grandes aventuras Pero la mayoría A veces es fuerte Y tiene un accidente En un momento Se rompe Uno de los cascos El barco El estribor O el El otro Que Como se va ¿Vabor? Y uno de ellos Se destruye ¿No? Y llegan a salvo Pero al final Llegan a salvo La ciudad De buena forma Por la Pericia del capitán Pues reponen el barco Con otra parte Que sea igual De la misma madera De en plan Yo que sé Si es de acacia Pues de acacia Si es de roble Pues de roble Y todo igual Pero es distinto Es distinta Es distinto árbol Sale de otro árbol Obviamente que sea de roble O lo que sea O de O de lo que sea Y luego vuelve A viajar En otra retoma De dicho barco Hasta chocar Pues a lo mejor Con la proa O con la O con la O con la O con la otra parte Del barco Y lo sustituye De la misma manera Igual que Uno de los cascos De barco Pero vuelven A reponerla Y así todo el rato Con todo Muchos accidentes Los cuales Al final Al fin al cabo Sustituyen Casi todo el barco O el 90% Del barco Y Teseo Puede reconstruir Ese barco Con todo el material Con todo el dinero Y toda Y toda La pregunta Es Es que nos abre Esta paradoja Es Sigue siendo El mismo barco O aunque Sean del mismo Material Y el mismo color Sigue siendo El barco Que zarpó El primer día O sea Si pudiéramos Crear robots Con materias orgánicas Intetizadas En carbono Hidrógeno Agua Algunos elementos Que nos conforman A los seres humanos Entre ellos También uranio Porque si Tenemos Muy bajo por ciento De uranio Pero tenemos Y tendríamos La consciencia Hasta tal punto De llegar a ser A saber El 100% Como se construye Un cerebro En plan El pienso Luego existo ¿Qué diferencia habría Entre Un ser vivo Y la persona Si al fin a cabo El cerebro Son impulsos Eléctricos ¿Qué diferencia habría Entre ese Ser Que es creado Por ti Que tiene Impulsos eléctricos A tú mismo Que tienes también Ciertos Impulsos eléctricos Que son causados Por cierto tipo De drogas Cierto tipo De cosas En el mismo cerebro El cual Pues Nos olvidaremos Casi De esos De casi Ser Humanos En plan De ¿Cuál Es el principio Y cuál es el fin? Y algunos dicen Ah pues No No sería El mismo Pero por ejemplo Las personas Que le falta Un brazo Le falta Una pierna No es una misma persona Son otras personas Porque ya le falta Una parte De sí Ya no son Esas personas Que comenzaron El primer día Y tuvieron que arrancarle Una pierna Por un tumor Por ejemplo Así que está El Aldeano O sea Muchas veces Es que es Complicado Es Es muy complicado Porque al fin Al cabo Lo que pasa Es que lo haríamos Seguramente Modificaríamos En plan Sintéticamente Algo Tan ¿Quién ha arrancado Algo aquí? Vale Quiero que os quede Claro una cosa Cuando lleguéis aquí Se pasa Voy a intentar Poner Una piedra O algo No sé Dos piedras No Esto es una escalera Ya voy a coger Aunque se hacía No No me acabo Vale Seguramente Seguramente Lo haríamos Cogeremos Un humano Y lo modificaremos Genéticamente De tal manera Que sería Casi perfecto O perfecto Simplemente Para evitar Para evitar En hacer En hacer así En hacer así En hacer así En hacer así Porque A lo mejor Está por aquí Se sube Y se baja Las escaleras Y se va No, no, no No Vamos a evitar Los problemas Es aquí Luego Aquí Y podéis entrar Por aquí Perfectamente Por eso Está Esa piedra Que puse Luego Para salir Es muy Fácil Es muy Intuitivo Ya está Es un poco De parkour Que ni siquiera Es parkour Siquiera Ni siquiera Es parkour Vamos a matar Al esqueleto Porque Es el que Más Estorba Y a los zombies También Bueno Estos son Zombies De De Desierto Vale Pues vamos A seguir Con la Que estaba interesante Lo peor Es que Se me acaba De ocurrir Ahora mismo O sea Serían Capaces De tener Esas emociones Por ejemplo Esos robots Y si Digamos que El ser humano Se mejora De tal Perfeccionismo ¿Obedaríamos Nuestras emociones? ¿Obedaríamos Lo que Nuestros Pequeños Errores Dejaríamos De cometer Errores? Esos Pequeños Errores Que Son Errores Son Errores No sé ¿De quién Os Fiaríais En plan En caso De error? O sea De alguien Que No Os Ha Confundido Jamás Tengo Tengo Casi Tenía Como Una Loca ¿De quién Os Fiaríais? ¿De quién No? Mateado No Mateado No Me he puesto El escudo A justo A tiempo Ha funcionado El escudo A mí ahí está la bruja ¿Cómo la sodio? ¿Cómo me da? Ven Eh A ver, espero que les voy a pelear No sé ni cómo a veces me dan O sea, doy yo desde lejos No funciona Me dan este de ellos, este de Panamá Este de este Paraguay Se laqueó, tío A por culo, chuparla No me dan No, ¿ves? Estoy desde lejos Pero, ¿quién me da, tío? No sabes tú Y que menos no me has dado, coño Ah, headshot Puto Toma Chuparla Putos esqueletos de mierda Ese no le he dado headshot, pero casi Como odio a los putos esqueletos, tío Ah Ojalá tener un perro para matarles No mal que tengo infinidad, tío Ostras A ver, dejas de moverte, tío Me... Me ha nublado la mente Lo peor es que la ha atado Ven, capulla No mal que la... La he dado, la he dado, la he dado, eh ¿Te ves? A ver Pero no huyas Cobarde, ¿dónde he ido? ¿Dónde he ido? Ah Pasa por tonda Toma No Joder con los esqueletos Pues si tengo Me cago en inscripidad Pero ¿Me quieres? Te quiero do Me he dado antes Lo peor es que yo se habrá ido, tío ¿Qué es esto? ¿Lo que me ha dado? Ah Puta mierda De 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 Para de oro Una mierda Menuda mierda, tío Menuda mierda La cáncer No La cáncer Explota 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 Pero Lo peor es que no se muera Lo peor es que no se muere El puñitero esqueleto De ataba El puto creeper Y no te mueres Si es que Come Todo Los putos esqueletos De mierda Nada Necesito algo Con el calor, tío Es que Esa No Todos Me Tiene Creativa mi amiga tiene todo el mundo tiene creativo menos yo y el tp y todo, osea yo soy aquí el tonto osea yo tp no tengo ya veréis no es que soy tonto es tp, ves no soy este el tp para mi no soy este el tp ay no he roleado ahora se lo devuelvo osea de por si es que eso de los errores ah pues yo acabo los errores los han hecho aprender ya muérete por eso ya esta joder muchos de los errores que hemos cometido no se han hecho aprender para bien y para mal solo para bien en parte a ver siempre queda un poco de remordimientos y ciertas cosas que deberíamos cambiar del pasado la gente es perfeccionista en parte es normal la persona que ha sido modificada pues no va a tener tantos errores porque esta casi como programada para ser perfecta mientras que una persona se confunde osea de quien te confiarías mas de una persona que que no que ha tenido muchísimos que ha tenido muchísimos errores que tiene errores que es humano que ha cometido ciertos errores no es perfecto a veces se confunde pero se forma bien o se intenta formar bien su intención siempre es la mejor su intención siempre es la mejor pero pero del todo del todo del todo no es no es perfecto tiene obviamente errores se confunde y todas esas mierdas no osea confiarís mas en esa persona que sabe mucho saber sabe mucho ha cometido ciertos errores pero tiene cierta serviduría en lo que se refiere pero no es perfecto la pregunta es la pregunta seria de si de si de quien te confiarías mas de esa persona que es perfecta que ha sido totalmente diseñada para no confundirse para lo que sea o prefieres fiarte de esa persona que erra o de la persona o de la persona perfecta es simple a ver joder que estoy tonto eso que prefieres fiarte de la persona que se confunde o de la persona que es perfecta en algo por ejemplo en el amor por ejemplo o en algo que a lo mejor os interesa saber las opiniones de una persona perfecta pues no tiene tanta experiencia a lo mejor no tienen por que tener tanta experiencia yo que se digamos que acaba de ser diseñada no hace mucho pero el 99% acierto mientras que la persona bueno no es perfecta no es un robot no es autómata no es no tiene una base en datos yo que se super genial cual pues tiene sus errores puede confundirse el hecho de que la ha llevado a confundirse la ha hecho una persona ciertamente sabia que es ciertamente muy relativo una persona errada bueno se ha confundido y todo eso pero no sé yo preferiría afirmar esa persona sabes que a lo mejor soy yo quería afirmarme yo que sé de la persona que es perfecta de la persona que ha sido diseñada para ser perfecta no sé no es muy no llama mucha atención el hecho de que vaya a tener que ser perfecto quizás soy yo pero antes es sin ir de las acciones que cada uno haga lo peor es que hay cosas que decimos que pueden llegar a estar preescritas digamos así hay hay cosas que bueno que se pueden evitar y todo eso pero que yo que sé muchas veces la manera se ha preguntado en plan existe el destino no sé quién sabe quién sabe hay cosas que nos dice que sí hay cosas que nos dice que no y en su día hablaron de ello cuando un fruto dice sin dar un vídeo pero bueno la vida es como un pasillo infinito un pasillo es un hotel no sé si muy caro o muy barato depende de donde vivas pero de por sí ese pasillo hay muchísimas puertas y tú coges esa puerta puedes haber escogido otra no sabemos si estaba prescrito o no pero has cogido esa puerta por lo que sea pero esa puerta te lleva a otro pasillo donde hay muchísimas más puertas qué pasaría si hubieras elegido otra qué pasaría no sabes y si esa decisión tuya de no crear un robot automata no sé cambiará el mundo o no cambiará nada o no sé el mundo es complicado a veces se puede decir que es relativo no sé lo que percibimos y lo que creemos es distinto a como realmente a lo mejor es bueno voy a arreglar el arco que ya tardaba no es fácil no es fácil no es fácil no más bueno mi intención ahora mismo es hacer que no durmáis bueno aparte de ello que no voy a dormir porque voy a estar diciéndome que soy subnormal por haberme confundido en vez de quitarme esto me sirve de mierdas en en la cosa esta de que me permitía ser inmune del fuego pues he cometido ese error pero bueno aprenderé de que de que soy gilipollas y no tengo que volver a cometer un error tan grave como ese que hay que tener cuidado hay que cuidar las cosas y que bueno eso si la vida la vida es la probabilidad percibimos lo que es real pero bueno es que es mas dificil para nosotros pensar que todo es casualidad y si hablo de dios si hablo de dios hablo de dios esito dios a ver pero esperas pensarlo asi pero un mundo donde millones de casualidades han surgido para hacernos luego existir a nosotros es normal para cualquier persona es decir hay un dios porque es inusual que todo haya sido una coincidencia para llevarnos hasta donde estamos ahora y puede que haya habido algo que haya en tu cerebro prescrito en el cual has decidido pinchar en este video justamente para poder no se estaba prescrito hay un destino que te he dicho tienes que pulsar en este video si o si y entraras y dejaras un like o dejaras un like porque no hay manera de darle dislike roma pero pero que me entendais eh o sea es más fácil creer en un dios así puedo arreglarle hábito con esto esto se lo explotaron la el sol negro pero bueno bueno tampoco si lo tenga super horrible pero es más fácil creer en un dios no se como lo tenía eh os lo juro va no se va a coger varias cosas mira se las voy a combinar y si queda bien queda bien vale victor espero que no me odies esto se lo voy a reconstruir lo que mejor pueda no 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 v nave A ver, a ver, a ver Ahí, vale ¿Y esto como se hacía, coñero? ¿No? Se voy a construir con su hierro Ya que es suyo, bueno pues Si no con mi hierro, si no, si no tiene No tiene hierro Pero no tiene hierro Tiene utilidades Tiene hierro Tiene muchos estampados, el flor Hierro, 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 hierro Bitoko que no tienes hierro A ver, el inicio lo estoy utilizando Mira, voy a arreglárselo con mi hierro Ya está Es que soy majo, joder Soy muy buena persona Soy muy buena persona Voy a arreglárselo a Bitoko Que no entra El cabrón Entra en cualquier sitio Menos en el nuestro Que está haciendo un server Que está haciendo un server Dejad de trabajar el chico Como os metéis con Bitoko Os estáis metiéndoos conmigo Y nadie se metió con mis amigos Excepto yo Como que dice Ah, voy a coger otro Voy a coger otros dos Por si acaso ¿Quién sabe? Nunca se sabe Hay que mejor prevenir que curar Como que dice Pues eso Es mucho más fácil Creer en un dios Es la respuesta fácil ¿Quién creó el mundo? Dios Y ya está No hace falta pensar ¿De quién creó los átomos? Dios La respuesta es simplemente sencilla Es simple Es fácil No digo de malas Es que es Perceptivo Es que es Es fácil Y no digo que Porque sea fácil Sea estúpido Sino simplemente Es que es más Te complicas menos Te complicas menos Ya está No hay nada más No hay nada malo En ello No hay nada malo En ello No hay nada malo No hay nada malo En ello Solo pues eso Es simplemente Más fácil Ya está Ya está Seguimos 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 a ver si se pone abajo y eso no que no se que quiere que quiere que quiere hacer aquí porque no lo se lo voy a dejar igual que nosotros y así queda yo lo quiero escoger vale a ver a ver a ver con Vitor esto que es con que arenisca es Lisa a ver con arenisca Lisa esto es con si quemando la arenisca tío tienes un horno Vitor es más fácil creer en un algo que nos que nos diga si ha sido Dios si ha sido Dios es ese tío no normal aquí tío no sé si es un no normal es un no normal tío Vitor, en serio ¿dónde tienes los horno? ¿dónde cocinas esas cosas tío? en Narnia oye, soy Vitor cocino las cosas en Narnia a ver 1, 2, 3 3, 4, 5 quizá vale a ver quizá, eh quizá si toco el logo esto me lo agradeces no sé si es bueno bueno joder que estoy gilipollas tío a ver ya está mía y ya está y eso vale a ver esperemos pero no sería en plan uno sí uno no uno sí uno no joder joder estoy gilipollas eh o sea estoy gilipollas o sea hay días y los que sin demande me levanta digo hola soy Manuel voy a levantarme gilipollas vale yo quiero que me aceptéis como soy porque soy putamente gilipollas sin demande es que hoy hoy soy gilipollas hoy me gusta ser gilipollas quiero ser gilipollas me encantaría vamos es mi pasión de cristo me cago en su puta vida me cago en su puta vida de mierda deja ¿quieres dejar de volar? ¿cuándo cae esto? ya venga vale hoy me levanta gilipollas ¿vale? hay unos días que no soy gilipollas soy simplemente una persona normal pero hay días en los que sí soy gilipollas nací gilipollas fui gilipollas y sin demande seré gilipollas ya está no hay que fatalizar más esa es mi presentación espero que os guste me parto el culo con mis tonterías tío ¿quieres dejar de caerte? me vas a chupar el pito Manuel me vas a chupar el pito vale a menos que sea igual ¿pero por qué se cae? bueno hay cosas que no entiendo con la vida hay cosas que no entiendo con la vida y es la muerte bueno no sé si pone eso pone otra cosa tío ¿pero quieres dejar de caerte huevón? a ver pero a ver ¿qué pasa es que no tiene puto sentido? voy a poner antes por aquí porque parece que soy tontito soy tontito soy tontito no te caso la cosa es joder la vida pero a ver lag de puta pero ¿pero quieres dejar de laggearte tío? ahora a ver quizá 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 y y ya está a lo mejor no sé va a quitar esta puta mierda de andamios porque es que me dan cáncer a veces me dan cáncer chiquitos a mi hora a lo mejor puedo verlo mejor bueno nada mal pero tampoco bien del todo no sé hay algo que no me convence tío va a poner una entocha aquí no ahí no pero ¿quieres saltar? puto personaje pero ¿quieres poner la chisma? no es que la pone en cualquier sitio menos donde quiere ahora ya ahora sí ¿no? ahora putamente sí me cago en su puta vida me cago en su puta vida tío ahora sí ¿no? vale 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 ahora más o menos más o menos yo creo que quedará bien ¿no? creo que quedará bien si no vi toco arreglarlo yo creo que ha quedado bien no sé qué cojones pasó lo pondría lo pondría hasta no sé yo creo que te lo arregla a lo mejor te lo he estropeado pero yo creo que esto está bonito hala luego me lo agradees no sé si si estaba así o no mía no me acuerdo puto sol negro de mierda puto sol negro de mierda tío joder ¿qué es lo que me da? no sé dónde me está dando tío no lo he visto ah estás ahí tío tío eres seis unos pesados los esqueletos sois unos putos pesados rebota pero no no le da el tío joder tener 200 golems aquí ¿para qué? ¿para que estén ahí reunidos haciendo una puta orgía? no o sea mía 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 estáis aquí solamente para follar entre vosotros follar ya estáis monetizados tú sabes no monetizo igual o sea me da igual es que me 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 cago en manos del pasado tío a la toma por culo putos eeeeh eeeeh soy 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 un no explota 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 pero explota cuando eso no es perceptivo tío no es como esto no tú acércate acércate al agua hijo acércate al agua cobarde no te acercas porque no porque tienes miedo no supamela dos bueno no está mal no está mal no está nada mal joder es que voy a coger un puto cabreo por el hecho de que simplemente simplemente voy a ver como esta noche la iglesia simplemente haya podido perder me voy a gastarlas para que no me me llevan para nada simplemente por eso de perder la cosa esta que de 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 inmune al fuego me 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 enerva Es una puñetera chisma de cuadritos. ¿Para qué voy a molestarte, Manuel? Imagina que muero por cosas del... Bueno, no sé ni para qué están las cajas estas. Ah, se ve bien, ¿no? Por la noche se ve bien. Se ve bien bonita. Se ve bien, bien bonita. Y este, bueno. ¿Cuándo volveré? Pues no lo sé, YouTube. No lo sé. No tengo una más remota idea. ¿Cuándo volveré de mis vacaciones? Pues no lo sé. Cuanto tenga un poco de ganas. A ver, quiero descansar, amigos. Aceptarlo. Dejarme descansar un rato. Listo. Tomar el aire, no sé. Respirar oxígeno. Porque todo el rato, toda mi vida haciendo vídeos en YouTube. Mierda. De videojuegos, de lo que sea, ¿no? O sea... Me voy a extinguir, si no. Bueno. Yo quiero terminar este vídeo haciéndoos pensar. Haciendo que no dormáis. No dormáis nada. Es haceros dudar, hasta de vuestra existencia. ¿Cómo sabemos que lo que percibes tú, o lo que percibo yo, es real? Solo sabes que existes. Pero los demás... ¿Cómo sabes que el resto de las demás personas existen igual que tú? Si tú eres el único que puede experimentar la vida en tu propio cuerpo. No lo sabes. Ni lo sabrás. De por sí hay cosas en el universo fuera de nuestra comprensión, amigos. Miremos el cosmos en busca de preguntas y respuestas. O de lo que sea. Simplemente hay que visualizar lo hermoso que es. ¿No creéis? Lo hermoso que es la noche. No hay Minecraft, porque aquí hay monstruos. Pero lo hermoso que es la noche. Es su naturaleza. Las tantas estrellas. Las constelaciones. Todas esas cosas que hemos ido perdiendo. Y tener en cuenta que todas estas lucecitas. Son soles. Algunos lejos. Algunos muy, muy, muy lejos. Pero igual... Bonitos. Y mirar el... Pequeño... Poco a poco como van... Perdiéndose las luces. Y amaneciendo. Un nuevo día. Para volver... De las cenizas. Como un fénix. Así volveré yo. Como un fénix. Porque necesito descansar. Necesito descansar. Necesito descansar. Ya pensamos otra vez la locura. Necesito descansar. Yo creo que con esto. Despido. Para abrir. Un nuevo libro. Un nuevo libro. El libro. De Dark Secret. De Dark Secret Saga. Ven. Ven. Ven conmigo. Ven. 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 Nos vemos en el siguiente vídeo. Bien. Me voy a matar a mí mismo. Gracias. 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 Me voy a matar a mí mismo. Algo. Nunca he visto. O sea. A mí. De tanto. Eso que se le ha guiado tío. Se le ha guiado muchísimo tío. Se le ha guiado muchísimo. Bueno. Eso es todo. Ahora. Dar al like. Y todo eso. Y espero que se haya hecho pensar un poco. Y espero que os haya gustado la iglesia. Darme las ideas. Que poner. La iglesia. Como prólogo. Como todo. Como la vida. Como yo que sé qué. Todo. Todo. Yo quiero una especie de biblia. Biblia. Enorme. Grandesca. Espectacular. Apoteósica. Genial. O sea. Yo creo. Eso. Que va a ser genial. Yo quiero. Que sea genial. ¿Vale? Vale. Pues eso. Nada más. Que decir. Si me dais el like. Yo creo que. Mejor. Que mejor. Porque eso. Me anima. Mucho. Para seguir haciendo vídeos. Y todas esas tonterías. O darle dislike a mí. Realmente me dan igual. Si es un dislike. Y un dislike. Que si me sirve. Para mejorar. Claro. Nos vemos. Los quiero mucho. Desconecto. Cancelo. Cierro. Y tomo por culo.